¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shai, la mejor conocida como SharpLags. El día de hoy... El día de hoy pues quiero jugar como unos jueguillas. Pues quiero meterme a todos los juegos que sean como realistas como este, vean. Aunque el lag va a estar terrible, o sea, vean cómo avanza hiper mega lento por el lag. Pero no puedo negar que está hermoso el lugar. Vamos a ver si puedo bajar la calidad. No sé, tiene creo que al máximo. Pero igual le vamos a bajar para que ustedes puedan observar. Bueno, ya no se ve tan realista. Pero el chiste es de que... No dime, Brookhaven tiene estas texturas de pasto. No, ¿verdad? O sea, es a lo que voy. Se ve más realista que muchos juegos en su totalidad. Ah, vean, qué bonito está este puente. Allí hay una persona corriendo. Vamos a navegar un poquito de este... Como de este mapilla. Mientras les voy diciendo sobre mi grupo de Roblox. Sí. Hagan en cuenta que yo tengo un grupo de Roblox donde hago yo ropita. Y en esas pues hice dos... Hice dos camisetas que pues es como típicas de que dicen shortblox. Ustedes las pueden ir a comprar y ponérselas para un día que juguemos. O para su día a diario de que estén jugando, no sé qué. O sea, como un fan. Yo las hice, en serio, yo. Yo, yo, yo misma. Vean, esto parece una rana guacala. Bueno, entonces sí. Ah, si gustan aquí les dejo como mi grupo. Este es mi usuario para que me vayan a seguir. Por si algún día tengo mi perfil abierto, pues se unan a mí. Entonces muy al pendiente. A mí y en mi Roblox y en todas mis redes sociales que ahí voy a avisar como si voy a jugar o no sé. Ay, me encantó este juego. Nada más que siento que me pierdo. Pero sí sería yo en la vida real. O sea, yo en la vida real me perdería. Y encontramos una fogata. No me prendí. Ojo. Encontré una persona. Pero ahora sinceramente no estamos siguiendo a las personas. Estamos navegando, estamos averiguando qué cosas encontramos. No puedo decir como que este lugar me da tranquilidad. Porque hay unos juegos con los que tú dices, esto me genera ansiedad. No, me lo quiero jugar porque me genera ansiedad. Pero estos no. Fíjense que estos no me están generando ningún tipo de como... Ni felicidad, ni ansiedad, ni sentimientos, ni tranquilidad. Nada. Soy serena. Sabrá Dios qué significa serena, pero la usé en una oración. Perfecto. Vamos a aventarnos al agua. A ver si nos lleva la corriente. No, nos lleva. Qué fucking. No, ya no puedo avanzar. Ay, se me antojó meterme a esta agua. Neta. Se vio tan a gusto esta mona aquí. Que yo dije, no hombre, yo quiero. Habrá más cosas de este lado. Es que les digo, ya de que bajó la calidad, pues se ve diferente, pero sigue viéndose realista. O sea, esto tú no vas a encontrar en Bluehaven. Discúlpame, Bluehaven, pero es la pura verdad. Bluehaven muy apenas hace su casita ahí como a la y se va. Pero toda la gente queda petrificada. Bueno, vamos a seguir viendo. Hay unas montañotas. Quiero ver más juegos. Sí. Ay, no, ya no dejan pasar. Yo quería subir las montañotas. Bueno, vámonos a otro juego mejor. Literalmente, yo puse en el buscador realista. O sea, no creo que me dé como más juegos. Bluehaven realista. ¡Ojo! Hay una tipa ahí toda asomándose. A ver si es real. Realhaven. Realhaven. Oh my God, amé el nombre. Realhaven. Este nos faltó hacer en el anterior video viendo las copias de Bluehaven. El Realhaven nos faltó. Pero bueno, para eso está el siguiente video. Para seguir comprando. Que esto no parece el Realhaven. Ay, no. Quedamos estafados. Vamos a salir del supuestamente aeroport. Fuck. ¡Pela! Pero vamos a seguir viendo acá como... No, no, no se parece. Mira, está este arcade. Pero sabrá, Dios, ¿qué es? Se me había buggeado. Este bit, este bit, este bit. ¿Dónde lo he visto? Es de Bloxburg, ¿no? ¡Es de Bloxburg! ¿Qué haces aquí, bit? Se vino a visitar a Bloxburg. Dijo, voy a visitar a mi amigo íntimo Bloxburg. Y se vino. Que diga, a Bluehaven. El Bloxburg vino a visitar a nuestro amigo Bluehaven. Esto se parece más a Bloxburg que a Bluehaven. O sea, disculpe, Mason. Este, ¿a quién se lo sacaste? A ver. Esto es de The Hood. Sin duda. Hay como un chingo de juegos en uno. Y este es de... Vamos a adivinar. Vamos a adivinar. Este, ¿cómo se llama? Roll Villé. No, este no es. Es otro. ¿Cómo se llama? El... Ay, no me acuerdo. Voy a buscarlo. Bueno, vimos que no. Que este está para los perros. Ahora vamos a visitar esta casa moderna realista sala de estar. Amo estos juegos porque yo neta fijo como que realmente es mi sala real. O sea, que esa yo la renté con mi dinero. Con mi futuro y presente dinero que tengo. Ay, va bien, pinche lento. Ay, mi amor. Caminas con estilazo. Bueno, aquí podemos ver que hay una habitación. Ay. No nos vayas a teletransportar porque te madreo. A ver. Ay. Mira, no te madrie porque están aquí mis seguidores. Bueno, no importa. Nos cargó rápido. Oigan, yo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo hice un video así, ¿no se acuerdan? O sea, yo hice un video de que... No sé si lo encuentro. Si lo encuentro, se los pongo aquí. Si no, no. Porque me da flojera. Ay. Pero, este, yo lo hice un video de este cuarto. Wow, qué recuerdos. Ay, quiero ver cómo se subió a la cama. A ver. Bájate, mi amor. Bájate. Súbete a subir. Ay, amé. Amé. Bueno, entonces acá hay una tele que... Ay, estétic. Se ve todo esto. Wow. Voy a grabar un video en YouTube. O sea, silencio. Silencio. Voy a grabar un video para... Cliclo como un tipo. Vean qué calidad. A ver, silencio. Voy a subir la calidad al full. Silencio, please. Be quiet. Les agradecería su respectivo silencio. What the fuck, amigos. Qué pedo. A ver, vamos a hacer una... A ver, esto va a ser un detrás de cámaras, ¿ok? Ustedes van a observar un detrás de cámaras de mis videos. Hagan de cuenta que primero hago... Hago como que el intro. Siempre hagan un intro, así que digan los tres primeros segundos son los más top del video, ¿ok? Los tres top. Aquí, clases con sharp blocks. Pero, ¿por qué los tres segundos? Porque es cuando ya acaparan la atención de toda la gente. O sea, es decir que, pues, dicen... Ay, tu video se ve interesante, me voy a quedar. Pero, en cambio, si hubiese como iniciado... Pues, una forma... No chida. O sea, no divertida. No que atrapa a la gente. Pues, claramente, no... No se van a quedar a ver tu video. Con todo respeto. ¿Por qué cuando se mueve se ve como que borroso? ¿Saben? Me caga. Porque está cieguita la, mi amor. Imagínense vivir en una ciudad así y tener esa hermosa vista por fuera. Neta, yo me mío. Me mío, me mío. Digo, wow, qué vida tengo. No la cambio. Bueno, o sea, esto va a salir en el video de Roblox. De YouTube. ¡Ay! ¡Ay, pinche negro! Que viejo me asustó. Miren, hasta el cajoncito. El detallito del cajoncito. Amé. ¡Ay, mis botas! Yo se las presté. Sí, son mis botas. Y soporte. Bueno, vamos a salir a la sala de Star. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no cargo. Vamos a bajar. Ay, ya cargo. Ok. Bueno, vamos a bajarle la calidad. Porque si no, miren, esto nos va a explotar de que se está recalentando. Entonces, vamos a bajarle. Vamos a bajarle, aunque nos cueste, aunque nos pese. Pero tendremos que soportar. No estamos siendo con una PC millonarísima. También hay baño. What the fuck? Bueno. Vamos. Qué iluminación. No, no, no. Bájenla a esa iluminación. Cocina. Tienen de todo. Tienen de todo en esta casa. Ok, no se puede salir. Eso sí, no. Tienen de todo. Me intriga la cocina. Creo que va a ser mi juego favorito para hacer mis intros. O sea, como para... De que... Atrapando chamacos en Brookhaven. Así. Así. Ay, yo siento que mi voz es muy única. La verdad. Siento que mi voz es... Ay, un perrete. Ay, perrete. No, la cocina tenía más fe. Pensé que iba a ser una grandosota cosota. Acá bien... Que no cabiese. O sea, que todo... O sea, que... No sé. Bueno, yo esperaba haber más... Más, 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 más... ¿Cómo se dice? Más juegos de realidad. Pero no existen tantos. Vamos al baño. Al último. Ya, lo último que sería el baño. El juego más realista que he visto en mi vida. Así se va a llamar el intro. El juego más realista que he visto en mi vida. Ay, wow. Es muy Dream Car. Amé. Es muy Dream Car. Amé, amé. Tengo que hacer un video. Así que otra vez ustedes detrás de cámaras. Ustedes van a estar aquí conscientes. Stranger Things detrás de cámara. Y soporten. Me voy despidiendo mientras grabo este hermoso video. Vean el baño. Hasta me dieron ganas de cagar. La toalla, amigos. Ahí se ve que se limpiaron. Se ve que se limpiaron. Voy a grabar un TikTok diciendo... El juego más realista de Roblox. Y soport. ¿No soportaron? Pues soporten. Y mi mona de Roblox. Porque si no... No monetizo. A cagar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que se suscriban. Que le estén dando like a este video. Porque la verdad, mira. Yo encantada de estar aquí. Y tener tu like. Que tu comentario. Sí. Tu comentario sobre todo. Quiero que comentes qué video. O qué parte más te gustó del video. Comenta cuál es tu fruta favorita. Comenta alguna pregunta. Sí. El día de hoy es... Comenta una pregunta. Pregunta lo que tú quieras. O puedes decir como... ¿Qué prefieres? ¿La naranja? ¿O el jugo de naranja? No sé. Lo que tú prefieras. O haz una como para que yo responda. ¿Sabes? Como preguntas y respuestas. O dudas que tengan mis seguidores. No sé. Hagan lo que a ustedes se les plazca. ¿Alguna pregunta controversial? ¿Polémica? ¿Algo que destruya? No sé. Algo lo que ustedes decidan. Aquí déjenmelo en los comentarios. Yo la verdad lo voy a leer todos. Porque realmente quiero hacer un video. Respondiendo cuestiones. Dudas. Preguntas de mis seguidores. Entonces sí. Los veo mañana. No. Los veo luego. Bye. Cuídense. Báñense. Lávense bien.